¿Puedo pasar, amor? Por supuesto, adelante. Pasa. Aún no tenemos noticias. Deberíamos llamar. Esperemos un poco más. Mamá dijo que llamaría y lo hará. Pero tu madre aún no llama. Cinco minutos más. ¿No sientes curiosidad? Pero me contengo. Sí sientes curiosidad. Sí, claro que la siento. He tomado el teléfono seis veces para llamarla y luego me arrepiento. Cuando te pones así de nervioso, haces que me ponga loca por ti. ¿Sabes? Cuando te conviertas en papá. Te verás mucho más guapo. Serás más comprensivo. Serás el mejor papá del mundo. No puedo creer que seas mío. Vamos a casa. Esperemosla ya. Tengo papeles para revisar y cosas que hacer en la oficina. No podría esperar aquí. Me voy. Bueno, yo iré luego. Llegate por él. chau. No, yo voy. No, yo voy. No hay gente. No hay gente. Gracias, Dios mío, por escuchar todos mis ruegos, por responderme con esto, por haber dado a Karamán y a mí esta bendición. Haz que el niño crezca sano y fuerte hasta su nacimiento. Dios mío, sé que cometí un pecado, pero solo lo hice por mí y mi familia, por la felicidad de mi hijo y de su esposa. Tuve que mentirles para que Defne piense que ella será la madre. Mi Dios, tú que todo lo ves y que todo lo sabes, el bebé es hijo de Elíf y Karamán. Perdóname, perdóname, te lo ruego, te suplico que me perdones, apelo a tu misericordia, por favor, por favor. Te ruego que me comprendas, te lo suplico, perdona este gran pecado. Amén. Gracias, gracias.